Soy neurólogo, trabajo en el hospital clínico, soy jefe de sección, he publicado y cosas de estas, pero lo importante es que me encanta la neurología, me gustan mucho las neurociencias, me gusta el arte, aunque soy analfabeto artístico, pero me gusta muchísimo el arte. Y todas las charlas que tienen que ver con lo que es la sociedad, el cerebro humano, el comportamiento, pues a mí siempre me han gustado. De hecho, yo creo que cuando alguien se hace neurólogo, aunque nos encanta sacar los reflejos con el martillo, pues siempre lo que nos ha estimulado desde pequeños es el funcionamiento del cerebro, y queramos o no, pues es algo que nos gusta. Entonces me han pedido que diera una charla de otras charlas, que las doy en la SEM. En la SEM tengo una actividad que se llama El arte y las mariposas del alma, con un homenaje a Santiago Ramón y Cajal por lo de las mariposas del alma, e intentamos buscar una relación entre lo que es el arte y la percepción del cerebro. Ya hemos hecho siete y hemos hablado hasta de magia, o hemos hecho incluso una obra de teatro que representa lo que sienten los pacientes, es decir, el que lo ve siente lo que sufre un paciente. Y en este caso me han pedido una charla de divulgación general, un poco mezclando las neurociencias con lo que vemos en la cotidianidad, en el día a día. Espero que les sea interesante y que les guste y que se lo pasen bien, porque también lo importante de este tipo de charlas de divulgación no solamente es transmitir los conocimientos de la neurociencia, sino que también sean más interesantes. Gracias. 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 El cerebro humano es un cerebro social. Y esto es algo que es evidente. El cerebro humano, dos partes de nuestro cerebro, el lóbulo frontal, el parietal y los temporales, están mirando hacia, perdón, el lóbulo occipital, los dos temporales y los parietales, están mirando hacia fuera. Solamente tenemos el lóbulo frontal que mira hacia adentro. Esto quiere decir que el cerebro humano está diseñado para mirar hacia los demás. Y esto lo vemos nosotros en la práctica clínica también. Vemos cómo el cerebro humano necesita de los estímulos externos. ¿Cómo necesita? Es un elemento social y que está hecho para recibir estímulos. Y estos experimentos que se hicieron en Estados Unidos en los años 70, fueron experimentos interesantes. Además es curioso porque nos remedia alguno de los síndromes que vemos en la práctica clínica habitual. Lo que se hacía era a los voluntarios, se les metía un traje de neopreno, y se les metía dentro de esa especie de piscina, que es una piscina llena de agua que se puede tapar y es anecoica, no se oye nada, y se meten allí con ingravidez porque estás con un neopreno dentro del agua y te cierran, con lo cual no tiene luz, y les dejan allí. Y ven lo que van sintiendo. ¿Y qué es lo que sienten? Alucinaciones. Cuando llevan un tiempo empiezan a ver cosas que no hay, a sentir tacto que no existe y a sentir movimiento que no hay. ¿Por qué? Porque como el cerebro necesita de estímulos, muchas veces si no tenemos el estímulo desde el exterior, el cerebro crea el propio estímulo. Nos genera fantasmas o genera ilusiones o alucinaciones visuales. Esto lo vemos nosotros en la clínica. Hay un cuadro clínico que se llama Síndrome de Charles Bonnet, que es un cuadro muy interesante, y que son personas que sin deterioro cognitivo, sin demencia, ninguna otra enfermedad, habitualmente por una degeneración macular, aunque hemos publicado casos incluso en glaucomas congénitos, pierden la visión. Y tienen una visión reducida. Entonces, ¿qué les ocurre? Que empiezan a tener alucinaciones visuales. Como ellos no ven, como su retina no está recibiendo estímulos, el cerebro crea imágenes y entonces empiezan a ver en casa flores. Ellos saben que es mentira, saben que es una ilusión óptica, pero ven flores, ven personas que se desacercan, que se creen que se han vuelto locos, estas personas, y lo que tienen es una alteración visual por la falta de la aferencia, ¿de acuerdo? Porque necesitamos este estímulo. Incluso hemos tenido pacientes que con pérdida de audición han empezado a escuchar música, y están todo el día escuchando música, que para ellos es muy molesto, porque esa música que les gusta siempre están escuchando una composición musical que no la genera evidentemente el oído. Se origina en el óvulo temporal porque no tiene las aferencias sensitivas, porque el cerebro necesita mirar hacia afuera y recibir estímulos. Mucho de lo de las neurociencias, aunque ahora son obviedades lo que decimos y todo el mundo dice, bueno, esto es obvio, pero en los años 80 no era tan obvio. Y este señor que es premio Nobel es Eric Kandel, que para nosotros, para los que no le gustan las neurociencias, es una persona de referencia absoluta. Yo, de hecho, en la Mili me leí su libro antes de que le dieran el premio Nobel, con lo cual disfruté mucho en la Mili porque pude leer ese libro, ¿de acuerdo? Y él dijo unas frases que ahora son obvias, pero dijo, por ejemplo, todo proceso o comportamiento del ser humano es propio del cerebro, no está en ningún otro sitio. Esto que para nosotros es obvio, en su época los psiquiatras estaban en contra, decía que había otros estímulos u otras funciones que podían participar. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer o vamos a sentir, probablemente, si vemos algún cambio, lo debemos buscar dentro del cerebro. Dentro del cerebro humano, que es capaz de hacer esto, es decir, es capaz de tener un pensamiento de perpetuación de nuestra propia mano, como podemos ver en las cuevas, ¿no? Como pueden observar aquí. Que incluso se ha hecho chistes al respecto, ¿no? Como el hombre se está dibujando a la mano y le dice a la mujer que le dice que cace y que no lo puede entender. Este chiste, absolutamente machista, encima es falso. Porque la mayoría de las manos que se han visto, si hacemos antropometría, pues son realmente manos de mujeres. O sea, que probablemente el que le decía vete a cocinar de sería el hombre mientras la mujer estaba haciendo arte. Y luego el cerebro humano está diseñado para ganar. Y aquí, en ocasiones, nosotros decimos, no, es que las ilusiones ópticas del cerebro se equivocan. No, no. El cerebro acierta. No es que se equivoque, acierta. Porque lo que nos está buscando es una ventaja. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a percibir el mundo de una determinada manera y el cerebro utiliza esa percepción para buscar el resultado más coherente. De estas dos mujeres, ¿cuál les parece más guapa? Pueden decir, ¿eh? La de la izquierda. La de la izquierda. La de la derecha. 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 Izquierda. Una izquierda. Una izquierda. Una izquierda. Una izquierda. Cuatro derechas. Izquierda. Bueno, aquí ha habido bastante empate. La mayoría de la gente dice que es más guapa la dos. La mayoría de la gente. Bien. ¿Y entre estas dos chicas? Es la misma, ¿eh? Sí. ¿Y entre estas dos? La de la derecha. 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 Izquierda. Izquierda. Una izquierda. Dos derechas. Otra derecha. Iguales. La mayoría dice la derecha, como aquí también, como la anterior. Y entre estas dos, ninguna es fea, ¿eh? Izquierda. Mejorando lo presente. Izquierda. 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 tenemos una sensación de gusto, lo normal es que se nos dilaten las pupilas, una reacción es muy burdo y eso sale en todos los sitios, pero es así. Tanto lleva así que esta planta que produce midriasis, que es la belladona, que es la belladona, se utilizaba como algo de marketing realmente para tener las pupilas más dilatadas y parecer más guapa, pero en los hombres es al revés, en la guerra también se utiliza el dilatar las pupilas para una sensación de mayor agresividad. Esto es otro ejemplo del cerebro que juega a ganar, esto realmente es una ilusión óptica, esta señora está sobre una superficie que es de dos dimensiones y sin embargo nuestro cerebro interpreta la tridimensionalidad y es normal porque nuestro cerebro tiene que jugar con los elementos para buscar lo que es lo más probable, lo más probable frente a esta imagen es que realmente la señora esté metida dentro de un tubo que esté en la superficie y este es un ejemplo clásico que estando en una academia de ciencias todos lo han visto millones de veces, pero no podemos no ponerlo porque es un ejemplo precioso y aquí vemos que todos lo han visto, es el tablero de ajedrez y tenemos una sombra y tenemos dos cuadros que son de color absolutamente distinto, que es el cuadro A y el cuadro B, que son del mismo color. Son del mismo color, aunque parecen de colores absolutamente distintos, pero son exactamente del mismo color. Son del mismo color. Sí, sí, lo hacen de colores distintos. Son del mismo color. Mira. Lo único que he puesto es poner dos cosas blancas. El cerebro humano interpreta los contrastes. Entonces, como el blanco está contrastado con el negro del A, está contrastado con el blanco, lo vemos más oscuro. Como el B tiene una sombra, lo interpretamos como más claro. Pero realmente es el mismo color. Sí, sí, es el mismo color. No, no, no estoy aquí a querérselo. Mire. Me encanta, porque para eso estoy aquí, joder. ¿Quién se lo cree? ¿Quién no se lo cree? ¿Cómo se nota que es España? Mire, solo voy a quitar. Suprimir. ¿Dónde está aquí suprimir? Mucho más que suprimir. ¿Son del mismo color? He quitado los cuadros que he dibujado yo. ¿Y entonces el que está entre el A y el B, ese de qué color es? Este es medio blanco, medio gris. No, no, el otro, el que está pegado al cilindro. Este. Este es más blanco, más claro, que el A y más claro que el B. Miren, si es que es simplemente, ya está, es el cerebro. Si es que no, ven, que no hago más que poner mis cuadraditos blancos que he dibujado y quitarlos. No tiene más truco. No es como los libros de la Mir Moscú de ilusiones ópticas que algunos no te las creías cuando lo veías, los compraba en rubiños de pequeño. Esto es así. Es el mismo color. Esto es precioso porque esto está muy bien y es quizá llamativo. Ya incluso alguien a esa apostaría dinero, algo que debería haber hecho, porque se me ha olvidado hacer antes de poner esta ilusión óptica. Pero esto es precioso. Por ejemplo, Zeki, que ha investigado muchísimo sobre la visión, que tiene otro libro maravilloso, ha medido la longitud de onda de las hojas al atardecer. La longitud de onda de las hojas al atardecer es roja. O sea, las hojas para el atardecer deberíamos verlas rojas. Pero como el cerebro hace la media de los colores, la interpreta, la seguimos viendo de color verde. Pero realmente se deberían ver de color rojo, pero la seguimos viendo verde. Esto es lo precioso que tiene el cerebro humano. Que hace una interpretación porque la visión que tenemos del damero es mucho más real que a que estos dos cuadrados sean del mismo color. Porque interpretamos la sombra y la situación. Ya se lo creen todos, ¿no? Y este es otro ejemplo. Este es un cuadro de Magritte, que igual lo conocen, ¿no? Y que en el de la izquierda, pues igual se ve algo, ¿no? ¿Qué ven en el de la izquierda? Sombras. Sombras, ¿no? Sombras, ¿no? Y si lo pongo así, ¿qué ven? El cielo. ¿Y por qué vemos el cielo? En este. Porque nos dan una pista, vemos el color celeste, que para nuestra cultura, el color celeste representa el cielo. Porque en el fondo, si no me dan la pista, lo que habría visto al principio serían sombras. Pero si me voy a, por ejemplo, a Japón, ¿cómo se representa el cielo en Japón? Amarillos o tornos masocres. Probablemente a un japonés le costaría mucho más interpretar el cielo porque culturalmente están acostumbrados a pintar el cielo de otros colores distintos. Entonces, culturalmente lo pintamos siempre de color azul. Pero necesitamos a veces una pista. Y esto también son experimentos muy antiguos de la Gestalt, que son preciosos también, y los utilizamos para explorar a nuestros pacientes, que es la percepción voluntaria. Nosotros, cuando vemos un objeto, nuestro cerebro, que ya lo dijo la Gestalt, nuestro cerebro no es pasivo. Que es lo que podíamos interpretar, ¿no? Cuando ves algo, lo ves pasivamente en nuestro cerebro, se antepone a lo que vamos a ver y busca las formas. De tal manera que el lóbulo frontal activamente lo va a buscar. Este es un ejemplo clásico que se utilizó incluso en marketing, que hace muchísimos años, años 50, decía ¿Usted cree que ve aquí realmente a su mujer, pero lo que ve es a su suegra? Era lo que ponía en la propaganda. Y entonces podemos ver a la chica, ¿no? Que esta es la nariz y esta es la barbilla de la chica, ¿no? Que está un poquito mirando de lado. Esto sería la oreja, este es el cuello y este es un collarcito que lleva, ¿no? Y la otra es la viejecita, que tiene aquí la nariz. Esta es la boca de la viejecita, la mandíbula de la viejecita y la verruga correspondiente. Con su ojo, ¿no? Podemos ver la viejecita o podemos ver la joven, pero no podemos ver las dos imágenes a la vez. Nuestro lóbulo frontal va a focalizar lo que le interesa ver. Pues podemos ver la vieja, esto no tiene nada que ver con psicología. Los que han visto la vieja entonces tienen un trauma, no. Simplemente nuestro cerebro va a focalizar y va a ver una de las dos imágenes. ¿Se puede cambiar una de las dos imágenes? Se puede cambiar. Una vez que se ha visto, hay gente que no lo ve. Pero una vez que lo ha visto es capaz de cambiar a una a la otra. Pero no podéis ver las dos. Hay una preciosa que no la he puesto aquí, porque aquí podemos ver estas ilusiones ópticas. Podríamos tirarnos dos días enteros viendo ilusiones preciosas. Igual han visto que es un jarrón que le regalaron a los reyes de Inglaterra. Esa es preciosa. Que se ve el jarrón y se ven los dos perfiles del rey y de la reina de Inglaterra a los lados. Entonces puedes enfocar los perfiles o puedes enfocar el jarrón, pero no puedes ver todo a la vez. Eso es las hipótesis iniciales de la psiquiatría. Como tu percepción se antepone, si tú ves primero a la vieja, te pasan varias láminas. Tienes una tendencia a no sé qué. Si ves primero a la joven, es otra tendencia. Pero realmente ahora esto no se utiliza en psiquiatría. En neuro sí se utiliza por el lóbulo frontal. Porque para cambiar la percepción a la vieja o a la joven, que usted lo hace muy rápido, luego tiene muy buen lóbulo frontal, enhorabuena, se necesita un buen lóbulo frontal para cambiar de una a otra. Si tienes un problema, por ejemplo, un tumor frontal, etc., le cuesta mucho más al paciente este cambio de percepción. Este es otro ejemplo distinto. Lo que vemos aquí es una imagen de una señora que está sujetando una especie de cúpula. Pero vemos una cadavera. La cadavera no está en ningún lado. Pero nuestro cerebro tiene una serie de imágenes aprendidas y cuando las figuras que estamos viendo se parecen a las imágenes, no puede más que ver esa imagen. El ejemplo que ahora lo hemos tenido todos, cuando nos tumbamos a ver las nubes, y eso ya lo tengo que volver a hacer, porque hace muchísimos años, ahora que tengo un niño de cinco y otro de dos, algún día lo haré, y vemos figuras en las nubes. Nuestro cerebro no puede evitar ver imágenes que tenemos dentro de un engrama cerebral de lo que corresponde a lo normal. O en estas otras figuras o en otros ejemplos. Sobre todo lo que más se suelen ver son caras, algún elemento genital también, pero sobre todo caras. O estas, como podemos ver en una superficie de un planeta, pues una cara, que se publicó. O las famosas caras de Belmez, que las tienen aquí representadas, que no se sabe si eran humedades de las paredes realmente, que se parecían a las caras, si tú lo percibías como tal, o un timo para sacar dinero a la gente. El paranormal yo no me lo planteo nunca. Y luego otro aspecto importante es cómo nos enfrentamos nosotros a situaciones del marketing. El marketing es algo que está muy de moda. A mí me gusta más la palabra mercadotecnia, pero como lo se utiliza habitualmente, pues he utilizado el anglicismo, el marketing es algo que está en nuestra vida. Entonces, el marketing debe estar en el cerebro. Entonces, han hecho estudios que demuestran realmente que el marketing, como todos nos imaginábamos, funciona. Y el claro ejemplo es esto, ¿no? El ejemplo que cuentan todos los de mercadotecnia, todos los de marketing, es lo que se llama el paradigma de la Coca-Cola. Y es que en Estados Unidos se vende muchísima más Coca-Cola que Pepsi-Cola. Y esto es un ejemplo. El logo de la Coca-Cola ha permanecido fiel durante todos los años, y el de la Pepsi-Cola ha intentado evolucionar de distintas maneras, porque realmente tenía menos ventas. Pero lo que era llamativo no es esto, sino que cuando hacían catas, catas ciegas de Coca-Cola, prefiero las de vino, pero bueno, de Coca-Cola y Pepsi-Cola, la mayoría de la gente le gustaba más la Pepsi-Cola. Sin embargo, había más consumo de Coca-Cola. Sin embargo, la cata ciega a las personas le gustaba más la Pepsi. Y fue un paradigma que se habla en el mercadotecnia, de cómo el marketing puede ser interesante a la hora de vender un producto. Entonces, hicieron un estudio que es muy interesante, y lo hicieron con el vino, y utilizaron su millier. Entonces, cogieron vinos y les dijeron que tenían un determinado precio. Entonces, no solamente hicieron una cata y que los valorasen, cuáles parecían mejor o peor, sino que les metieron en una resonancia magnética funcional, tan criticadas ahora mismo por el software que se utiliza en su momento para el análisis de datos. Entonces, ¿qué vieron? Que realmente, si tú asumes que tiene un precio más alto un vino, se te va a activar más el acumbens y las zonas realmente que implican que te gusta más. Aunque sea un vino de 6 euros y te dicen que vale 50, pues se te va a activar más las zonas. Es decir, que realmente, podemos decir, la predisposición te puede hacer que te guste realmente más y no solamente lo digas porque sabe que tienes un precio más alto. De hecho, también, si se fijan, las curvas van en relación con el precio del vino. Es decir, con vinos más caros, pues tendremos curvas mayores. Como vemos aquí, ¿lo ven? La diferencia entre ellas. Más caro, más diferencia entre las curvas. 5,45 o 10 frente a 90. Ven que la diferencia entre las curvas es mayor. Cuanto más me dicen que cuesta, realmente se me activan más las áreas y yo realmente siento que me gusta más. Esto es muy criticable, pero es lo que se vio en los resultados de los estudios. Y luego existen conceptos transculturales, porque hay cosas que son, por ejemplo, algo que la mayoría de nosotros nos gusta es Ekman. Antes de que se dedicara a hacer series de televisión y a escribir libros de divulgación general o a analizar a la gente antes de que se case, pues Ekman demostró que los gestos, realmente las emociones primarias eran transculturales. Entonces, cogió Ekman unas fotografías de gestos de personas de Inglaterra y se fue a Papua, Nueva Guinea, y les enseñó las fotos y todos decían, este está triste, este está alegre, este está contento. Esto es muy bonito porque Ekman decía lo contrario. Su hipótesis inicial era que las emociones eran transculturales. De Darwin ya venía, incluso los monos vio que decía que no, que cada cultura tiene una emoción distinta. Y cuando él va viajando por el mundo se da cuenta que se ha equivocado y cambia el planteamiento. Dice, pues es verdad, las emociones son transculturales. Solo le falló en otro experimento distinto una cultura, que era el experimento frente a la reacción a estímulos. ¿Quién creen que falló? Ponían películas y veían cómo reaccionaba la gente. Entonces los japoneses fallaron. Por eso ponían películas muy desagradables y seguían quietos sonriendo. Entonces, ¿qué hizo? Los puso de solos, sin nadie más, y puso una cámara que les grababa. Y cuando estaban solos reaccionaban como el resto. ¿Cuál es la explicación? Es transcultural, pero la cultura te puede hacer que reacciones de manera distinta. Entonces, ¿qué pasaba? Que los japoneses no está bien que demuestren en público sus emociones, con lo cual veían ahí unas películas horribles y seguían manteniendo la sonrisa. O sea, que la cultura sí que te puede hacer que modifiques la expresión pública de tus emociones. Pero esto es tan interesante como... A ver, Bubba y Kiki. ¿Quién es Bubba y quién es Kiki? ¿Quién es Kiki de estas dos? La izquierda y Bubba, la derecha. No hay un vídeo, además, de esto que a mí me encanta. Nosotros, nadie se plantea que sea Kiki la de la derecha y Bubba la de la izquierda. La mayoría pensamos que es Kiki la de la izquierda y Bubba la de la derecha. Nosotros distinguimos las formas y les atribuimos aspectos a las formas. Por ejemplo, los buenos son más redondos. Los malos son más angulosos. Que es algo que tenemos y que lo vemos así. Esto se utiliza en el cine o se utiliza en el arte. El limbo, o el limbo crucífero, es redondo. Representa la bondad. El tetramorfos que tenemos aquí con el pantocrato, también es redondo. Los círculos que ponemos y el limbo crucífero, aunque tiene la cruz, también es redondo. Maravilloso San Isidoro de León, una de las joyas del románico, de las tres más bonitas que tenemos en España, pues también se representa en círculos. O los querubines son redonditos. O los smileys son redonditos. O el logo de la Sociedad Española de Neurología, que ha llegado tarde a la charla, también es redondito. O nuestra neuronita redondita. O Mickey Mouse, son tres redonditos. El ejemplo de la bondad y tal, que a mí me gusta más el patona, la verdad. O el símbolo de BMW, o el símbolo de todas estas empresas. Hasta el Atlético de Madrid ha cambiado su símbolo y lo ha hecho más redondo. Lo ha hecho más redondito, fue que era mucho más anguloso y ha puesto mucho más redondito. Mientras que la maldad se representa como más espiculada. Mucho más espiculada. Podemos ver en la guernica. Y otro aspecto también que tenemos es lo que representa el lado de la cara, que también es algo cultural, pero que tenemos desde pequeños, que de manera espontánea va a hacer los pintores. El lado de la cara que exponemos, por ejemplo, a la hora de pintar. La mayoría de las mujeres van a esconder su lado izquierdo. Y los niños. Mientras, y Cristo también en la cruz, la mayoría de las veces se representa así. Hacia el lado izquierdo, que representa tranquilidad, bondad. Mientras que a los hombres, la mayoría de las veces, se representa el lado derecho. Cuando era niño era el izquierdo, cuando es más mayor se representa el lado derecho. Y algunos de la zona central. Pero fíjense la diferencia. Esto se ha estudiado y se ha visto que sí, que la mayoría de los hombres se les pone representando el lado derecho, aunque algunos también en el izquierdo. Y a la mayoría de las mujeres en el lado izquierdo, algunos también en el derecho. Como nos transmite una sensación distinta, ¿no?, culturalmente. Y esto es otro aspecto que es bonito y es si podemos predisponer las respuestas de las personas. Algunas sí, la mayoría no, afortunadamente. Y gracias a Dios el neuromarketing no va a conseguir que compremos nada. ¿Cuántas son 17 más 56? Calcúlenlo todos mentalmente. No lo digan en alto, no vayan a equivocarse. Además en esta de ciencias no se puede equivocar nadie. 23 más 69. Mentalmente. 30 más 45. 17 más 24. Piensa en una herramienta y color, herramienta y color, una herramienta y un 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 color. Esto es algo precioso también. Y es que esto el 80% dice martillo rojo. Luego hay gente que piensa verde y otras cosas, pero a medida es el 80% del martillo rojo. Esto es bonito también desde el punto de vista de la neuro. Y es que en nuestro cerebro, cuando tenemos una serie de categorías de objetos, hay uno que es como el que representa a todos los demás. El color casi siempre es el rojo. Por ejemplo, es el martillo. Probablemente si pasamos en un coche, pues la mayoría dirían, a lo mejor coincidirían espontáneamente en el mismo vehículo. Tenemos un elemento que es como el que marca al resto. Y esto es bonito porque en algunos estudios se ha visto que los pacientes cuando tienen trastornos del lenguaje y hacen una cosa que llamamos parafasias semánticas, con mucha frecuencia, la parafasia semántica, que suele ser el cambio de una palabra por otra del mismo grupo, suele coincidir con el objeto que es el que delimita todo el grupo. Es decir, va a decir, sierra y dice martillo, porque es el que tiene un acceso más fácil dentro de su cerebro. Y otro aspecto precioso que tenemos del cerebro humano es la vista que también nos puede ayudar a modular, a predisponer lo que vamos a hacer. Entonces, decía Charcot, que es otro de los padres de la neuro, que el neurólogo es vista y el ser humano realmente es vista. La vista para nosotros es fundamental, prácticamente es un tercio del cerebro que se dedica a la visión. Todos ya saben que no vemos los objetos en completo. Sería muy poco funcional que nosotros cuando vemos un micrófono, nuestro cerebro guardase lo que es el engrama de este micrófono. Realmente lo que guardamos son cinco aspectos distintos del micrófono que se hacen conscientes de manera independiente. El color, la forma, la profundidad, el movimiento, se hacen conscientes de manera independiente y luego el cerebro crea la imagen del micrófono. Pero claro, si tuviéramos que guardar todos los objetos que vemos en todas las perspectivas, porque esto también es un micrófono, aunque se parezca a un micrófono como yo a Brad Pitt, absolutamente nada, pero es un micrófono también, tendríamos que tener un cerebro brutalmente grande. Entonces, lo que hacemos es guardar parte de ellos y se hace la reconstrucción del objeto. Entonces, la vista es fundamental en el ser humano y la vista puede modular la respuesta. ¿Y cómo la modula? Este es otro estudio precioso y es otro estudio hecho con vino. Entonces, analizaron en las catas de vino, cuando era vino tinto, vino blanco, a qué se hacía referencia. Entonces, llamó la atención que cuando era un vino tinto, pues casi siempre es chocolate, pizarra, regaliz, frutas del bosque, elementos que son, hasta cuero en ocasiones, que son oscuros. Mientras en las catas de vino blanco, pues es vainilla, que la vainilla y la canela tienen un aroma relativamente parecido. Vainilla, fundamentalmente pajizo, paja, cosas sobre todo blancas. Aquí está analizado todos los olores que se dice con el vino blanco y el vino tinto. Con lo cual, el blanco vieron que había mucho más refiriéndose a sustancias de color blanco y el tinto, pues oscuras. Sustancias fundamentalmente oscuras, claro, frente a oscuro. Y aquí ven la diferencia, fíjense, todo lo que corresponde. Y todo lo que corresponde, como se va acumulando el rojo fundamentalmente oscuro y el blanco fundamentalmente de color claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cogieron un vino francés y le pusieron una tintura de color rojo. Y era una tintura que era inodora e insabora, evidentemente. Y le hicieron una cata. ¿Y qué pasó? Algo precioso. Como la vista predispone, la cata se hizo fundamentalmente, como pueden ver aquí, con elementos de color oscuro. El mismo vino que si hubiera sido blanco, hubiéramos utilizado elementos de color claro. Cuando yo lo tinto de rojo, hago elementos de color oscuro, que es algo precioso. Como la vista predispuesto, probablemente lo que hace es baja el umbral de descarga de las neuronas y corresponden a los elementos del color que he visto yo. Con lo cual, lo que me va a evocar directamente es fundamentalmente algo de color oscuro. Otro aspecto es desde dónde viene la luz. También se ha estudiado en los cuadros. De dónde proviene la luz, fundamentalmente. Y la luz proviene fundamentalmente en los cuadros del lado derecho. Pero tanto para pintores diestros como zurdo, la mayoría van a poner la luz en los cuadros del lado derecho, que es otro elemento que tenemos dentro del cerebro. Pintores zurdos o diestros dicen, no, viene de la derecha porque los primarios son diestros. También los zurdos hacen que la luz venga al cuadro desde el lado derecho. Pero si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos una oficina con una ventana, la mayoría de nosotros veremos que la luz de la ventana nos va a venir desde el lado derecho. Y otro aspecto precioso del cerebro son como algunos sentidos, como es el sentido del olfato, que yo creo que el claro ejemplo es la Magdalena Cruz, que nos puede llevar a tener experiencias previas. A mí me pasa con... Cuando yo era pequeña había unas tiendas de estas que vendían golosinas, no como las de ahora, que además vendían una cosa que era una estupidez, pero a mí era lo más bonito del mundo, que era una hoja así que la rayabas con un lapicero y salía un dibujo debajo de la hoja, que ahora mismo se lo das a un niño y con el iPad se ríe de ti. Pero bueno, yo cuando huelo un olor determinado me recuerda a mi infancia. Es una cosa curiosa, porque sabemos que el olfato está muy relacionado con este tipo de... Pero el olfato también nos puede modular. Y el olfato, dependiendo de lo que veamos, aparte de hacernos recuerdos, vamos a percibir en sitios distintos. Por ejemplo, los olores que nos gustan, si yo me imagino el olor bueno, por ejemplo, de una colonia, fundamentalmente se va a activar el hemisferio izquierdo, mientras que si yo pienso algo desagradable, el hemisferio derecho. Pero es muy bonito, porque las ares que se activan son las mismas que se activan si yo huelo esa sustancia. Es decir, el recuerdo evocado de la sustancia me va a activar el mismo área que si yo lo huelo. Lo cual es precioso en esta evocación. Y lo cual a mí me recuerda, me justifica muchas de las cosas que nos pasan a todos durante la vida y que asumes que son neurológicas, pero que es difícil justificar porque ocurren. Una de ellas es el busca. Nosotros tenemos busca cuando estamos de guardia. Gracias a Dios no hago guardias o hago muy pocas. Pero había una época en mi vida que hacía seis guardias. Oía el busca y no sonaba. Yo oía el busca, pi, 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 lo miraba y no había sonado. Porque tengo el umbral de descarga tan bajo que descarga automáticamente. Y yo oigo el busca, porque ha descargado la neurona, pero porque tengo el umbral de alarma. Las madres, ¿cuántas madres tienen un niño? Y dicen, el niño está llorando, van, y el niño no llora, o el hombre está durmiendo, evidentemente. Pero bueno, el niño está llorando, van, y el niño no ha llorado. Tiene el umbral tan bajo que oyen el llanto del niño aunque no ha llorado. Pero lo oyen de verdad y el niño ha llorado. O ¿cuántos de nosotros que ahora utilizamos estos aparatos, los móviles, los tenemos en el bolsillo con vibración y notamos que el móvil ha vibrado, lo sacas y el móvil no ha vibrado. Y tú has notado la vibración del móvil. Especialmente cuando estás pendiente de una llamada. ¿Notas la vibración del móvil y el móvil no ha vibrado? Porque tenemos el umbral tan bajo como en este ejemplo y descarga. Y también los olores pues se utilizan en el marketing, ¿no? Es decir, las tiendas de café huelen exageradamente a café. Las tiendas de colonia huelen exageradamente a colonia. Y en algunas residencias ahora mismo, aunque hay estudios que también son controvertidos, están utilizando los olores cítricos para que los viejecitos estén más calmados. Entonces han visto que el olor cítrico hace que las personas estén más tranquilas. Entonces los utilizan en las residencias. Y otro aspecto importante es la cultura. La cultura nos modula. Y nos puede hacer que veamos cosas que otros ven como normal, como auténticamente absurdas. Heineken patrocinó uno de los mundiales de fútbol. Me gusta más el término balompié, pero bueno, de fútbol. Y curiosamente el mundial era en Arabia Saudí. Entonces hizo una propaganda donde puso todos, con el signo de Heineken, todas las banderas de todos los países, incluyendo la de Arabia Saudí. Claro, para ellos fue una ofensa brutal. Tanto que se tuvo que disculpar Heineken y quitar ese anuncio que había hecho. O esto, que a mí me sorprendió. Porque yo en alguno de los viajes de Estados Unidos les había llevado jamón ibérico. Una de las grandes maravillas, mucho mejor que el de Parma y todas estas porquerías que hay por el mundo. Y a los americanos les encantaba. Y una vez uno de ellos vio una España. Y entonces entró en la cocina, que era la casa de mis padres, y vio un jamón puesto allí. Y dijo, oye, ¿esto que tienen aquí qué es? Como sorprendido, ¿no? Dice, como una locura, que hace aquí una pata de un animal en una casa. Y dijo, no, esto es el jamón que te has comido tú. Y se llevó una sorpresa como diciendo, esto es algo horrible, ¿no? Que no están acostumbrados a ver las patas de los animales, con lo cual te ven una pata en una casa y para ellos es algo horrible. Mientras que para... Ya lo estamos acostumbrados, evidentemente. Mientras que para nosotros es algo muy cotidiano, ¿no? Lo mismo que cuando viajas al sudeste asiático y ves todos esos insectos que se comen, pues te parece algo asqueroso. Y para ellos es lo más normal. Otro aspecto precioso es la capacidad de atención y cómo podemos jugar con ella. Le voy a poner un experimento que es un clásico, pero que a mí me encanta. Fíjense bien cuántas veces se pasan el balón los que van de blanco, ¿eh? ¿Cuántas veces se pasan el balón los de blanco? Hay que contarlas y a ver si acertamos. ¿Cuántas veces se pasan el balón los de blanco? ¿16? ¿16? Bien. ¿Y cuántos han visto el gorila? ¿Y quiénes no han visto el gorila? No pasa nada. Yo no lo vi la primera vez que me lo pusieron, ¿eh? Eso es bueno porque tengo una gran capacidad de focalizar la atención. No lo han visto. Suele ser así, 50-50 más o menos. Esto me lo pusieron por primera vez en un curso de neurociencias, de neurooftalmología. Perdón, de neurología, de neurooftalmología. Y es un ejemplo precioso. Pero este es más bonito todavía que el que me pusieron. Porque, ¿cuántos habían visto el mono? Muy bien. ¿Ya han visto que ha cambiado el color de la cortina? ¿No? ¿Ya han visto que desaparece una jugadora? ¿Sí? Pues vamos a verlo todo. Porque es precioso como cuando focalizamos... Esto lo utilizan los magos, ¿no? Hicimos una charla en la Reunión de la Sociedad Española de Neurología con un mago que me contó los trucos antes. No descubrimos los trucos, pero sí hablábamos de los procesos neurológicos que participan en la magia, ¿no? Que es precioso. No, usted espere. Esta es otra cosa que me encanta. Pero vamos a ver. Lo ponemos otra vez entero. Fíjense, aunque luego nos pone el mismo Daniel Simons nos explica. Este es muy bonito porque se ha utilizado en Inglaterra para decir, si tú no esperas ver una bici mientras estás conduciendo, no la vas a ver. Y te la vas a llevar por delante. Que es un gran problema. Porque al final tú estás focalizando y terminas viendo lo que te estás fijando. Por ejemplo, tengo una bicicleta y no te das cuenta en el espejo y gires. Fijaos, ahí aparece el gorila, ¿no? Es el mismo. O sea, que no he puesto la explicación de él. Ya habéis visto que desaparece. Y bien la cortina, como ha ido cambiando de varios tonos, de un rojo prácticamente al color dorado. Bueno, esto es muy bonito. Y esto es científico. Como son capaces de focalizar la atención, que es algo fundamental, ¿no? Yo creo que los hombres siempre se dice que tenemos mayor capacidad. Por eso cuando vamos a la cocina a buscar algo, nunca lo encontramos, ¿no? Y luego lo tenemos delante. A mí me pasa, lo reconozco en público. Tenemos la capacidad de focalizar la atención. Este es un anuncio que utiliza esto. Y es un anuncio que me parece... A mí me encantó cuando lo vi, ¿no? Ay, perdón. A ver si sale. Lo doy. ¿Han visto el leopardo con la mujer? A la derecha, había un leopardo con una mujer. Nos fijamos en el coche. Esto tiene truco, como todo. Lo primero es que nuestra retina periférica va a ver fundamentalmente el movimiento mientras la retina central va a enfocar. La mujer nos la pone en un movimiento frontal. Con lo cual prácticamente el movimiento es mínimo que está produciendo. Está en claroscuros. Y el objeto fundamental que se mueve muchísimo más es el Volkswagen, ¿no? Que se ve que es antiguo porque... Volkswagen ha cambiado. Todos buscan formas redondas y ahora los utilizan los faros y todo más cuadraditos. O sea, que va en contra de lo que dijimos antes. Y un aspecto precioso de las neurociencias y del ser humano es la capacidad empática que se ha estudiado muchísimo últimamente. Que ha habido muchísimos experimentos. Aunque los primeros experimentos son de hace años. Y que es precioso como cuando tú ves a una persona delante de ti y que tiene un sentimiento. A ti se te activan las mismas áreas que se le activan a la otra persona. Si la ves llorando, te activa la tristeza. Las resonancias magnéticas podrían ser no iguales, pero sí similares. Es decir, la capacidad empática de ponerse en el lugar del otro hace que si te activen a ti las mismas zonas pues se activan a la otra persona. Pero depende de muchos factores. Y este es uno de los estudios muy antiguos que igual lo conocen. En este estudio lo que hicieron fundamentalmente fue valorar si podemos matar a una persona. Entonces, fue muy interesante un anuncio en el periódico para que la gente viniera y le daban dinero por participar en el estudio. Entonces llegaban allí los voluntarios y había otros que eran en teoría estaba el alumno y el que le iba a decir al técnico que le daban descargas eléctricas. Entonces, en teoría todos eran voluntarios los alumnos y los que iban a decir que se le den las descargas o no pero era mentira. Los que iban a dar los alumnos eran actores o sea, los que iban a estar el alumno que le iba a dar la descarga iba a recibir la descarga eran actores y los otros eran realmente los voluntarios. Lo que llegaban era había dos papeles y en los dos ponía lo mismo. En los dos ponía que iba a ser el entrenador el que iba a dar las descargas. Entonces, cogía un papel uno y dice ¡Ay, me ha tocado entrenado! Pues entonces yo soy el alumno. Y así siempre los actores entraban y así el otro no sospechaba porque le había cogido un papel al azar que le tocaba bien. Lo ponían allí y no veían a la persona. Y entonces empezaban a decir ¡No! ¿Cuántos son? La raíz cuadrada de no sé qué. Pues tanto. Pues mal. Dale una descarga eléctrica. Sube la descarga eléctrica. Pues llegaban a darle descargas eléctricas que en teoría sabían ellos que podrían matar a la otra persona. Si se metían en esto empezaban a decir personas normales no son psicópatas que habían cogido que podían matarles. Cuando veían la cara cambiaba todo. Cuando ves la cara de la persona ya no llegas a dar esas descargas eléctricas que le pueden matar. Cambia la actitud. Lo importante que es a veces el enfrentamiento especial y cómo podemos justificar cosas horribles que han pasado en la historia de la humanidad que personas de lo más normal han llegado a hacer cosas atroces que para todos los dos es horrible pero que esas personas podían ser normales que estaban en su casa trabajando previamente. La capacidad empática o de estimulación es mucho mayor cuando vemos personas que cuando vemos objetos y lo que se ha visto en los psicópatas que ahí tiene otro Antonio Damasio que es otro de los neurocientíficos maravillosos que tienen dos casos además de chicos que son psicópatas y que tuvieron de pequeño una lesión frontal y es la expresión de una lesión frontal probablemente pues tienen menos actividad frontal y tienen mayor dificultad en que se le activen las zonas del sufrimiento igual a los demás. Otro estudio precioso que se hizo con resonancia magnética funcional era que te ponían a ti la resonancia magnética y te ponían imágenes de personas de distintas edades de distintas razas con distintas reacciones y veían la capacidad empática pues curiosamente cuanto más se parece a ti la persona más empatía tienes. Esto quiere decir que si es un chico blanco de 40 y muchos años pues tengo más capacidad empática que si es una mujer negra de 58 si es un árabe pues menos que si es un caucásico si es una persona mayor y yo soy de edad media pues menos para los niños la mayoría tenían muchísima muchísima capacidad empática lo importante a veces que es que tú buscas las personas que son similares a ti pues te transmite mucho más cuando le cuentas tus problemas la sensación de que te están entendiendo que otras personas no solo porque te entiendan por el que a lo mejor es de tu generación sino por otra serie de factores y algo muy bonito que esto lo pongo siempre aunque yo soy absolutamente omnívoro y me encanta la carne y el pescado es la crítica que se hace a veces que los vegetarianos o veganos pues que odian realmente a los hombres y que tienen mucha más le gustan mucho más los animales y todo esto sin embargo cuando se les hacen imágenes de resonancia magnética funcional cuando ven imágenes de seres humanos reaccionan más y reaccionan más que el resto o sea que probablemente a lo mejor son más sensibles en general y este es otro anuncio que ya vamos a terminar con él que es un anuncio a mí me parece precioso igual lo han visto de UNICEF que es lo que refleja cómo puedo utilizar a mí este yo a veces me dan ganas de llorar refleja realmente lo que es la empatía entonces si lo pones en gente que tiene niños de estas edades yo este vídeo lo puse en una charla que eran sobre todo de expansión que eran empresarios y hubo gente que se puso a llorar la música también ayuda esta niña así vestida es la hija o la nieta de cualquiera de los que estamos aquí que se puso a llorar talibas y a a a a a a a a No, no, no. No, no, no. No, no, no.